bueno les traigo el vídeo de la pequeña restauración que le vamos a hacer este reloj seiko 5 bueno si es que no vieron el vídeo anterior yo compré este reloj seiko 5 en ebay me salió entre 25 30 dólares en el vídeo vi que al principio no funcionaba luego empezó a funcionar y ahora ha seguido funcionando en principio el reloj está bastante bien simplemente necesita una pequeña limpieza quizás voy a ver qué tan factible es pulirlo lo dorado de acá atrás a ver qué tal queda y no se despinta mucho le voy a pasar una pequeña pulida con brazo por delante lo que también quiero hacerle es ponerle brazalete brazalete dorado que aún no me llega pero más tarde en este vídeo vamos a ver está siempre el primer paso es sacar la correa o el brazalete y al ser este un reloj que no es sumergible el agua es mucho mejor de montarlo por completo y limpiarlo por partes la correa no lo voy a conservar no se siente de tan buena calidad ahora lo voy a abrir para sacar el dial del reloj y el dial con el movimiento dejarlos aparte voy a usar esta herramienta para afirmar el reloj en su totalidad como se puede ver movimiento seiko está un poco sucio el rotor ahí está tengo un vídeo bastante antiguo de cómo se quitan estas esas piezas vamos a quitar el dial lo voy a dejar aparte y nos estaríamos quedando con la caja la tapa trasera y la corona lo primero que voy a hacer va a ser darle una limpieza básica aquí tengo agua tibia con esta un poco tibia con lavalosas vamos a sumergirlo y dejarlo ahí por un ratito y luego voy a cepillar tienen que tener mucho cuidado con este tipo de piezas como la corona por ejemplo la caja del reloj es la que más necesita limpieza está bastante sucia bueno como pudieron ver lo limpie bastante fuera de cámara también le leí un poquito más y si se ve un poco de cambio se ve un poquito más limpio lo que sí estaba viendo es que el dorado del delante es un poquito más claro que el de atrás el de atrás es un poquito más intenso más parecido a lo que es el oro y el de adelante está un poquito más clarito no parece tan tan dorado no sé si le voy a pasar el brazo ahora creo que se puede apreciar mejor que antes tenía cepillado en las asas por delante y ahora tiene bastante pulido no tenía el micrófono puesto no sé si verás escucha lo que se veía antes que dije pero dije que no era necesario usar esto simplemente para que tenga un poquito más de impermeabilidad y que me gusta bastante el estilo este de dorado con dorado y al dorado caja dorada como dije no lo voy a pasar brazo porque ya está bastante gastado y no me había dado cuenta por detrás se ve el dorado bastante más intenso pero por delante se ve un poquito más apagado y antes de pasar a la parte donde le pongo el brazalete probarle algunas correas afortunadamente de 20 milímetros así que tengo bastante para elegir se la puse al revés pero bueno ahí está dorado y café soy bastante de señor algo un poquito más distinto me gusta bastante esta correa azul no la he usado mucho y dejé la última la más curiosa y es que vi hace un tiempo un vídeo en instagram una compañía que ponía un prx dorado con una correa roja y era como reloj de iron man se veía curioso dorado con rojo no definitivamente no así se va a quedar por ahora para usted van a ser un par de segundos para mí va a ser un par de días y eso y bueno está la última parte así quedó finalmente el reloj para ustedes fue un segundo para mí un buen tiempo fueron buenos meses porque compré un brazalete y no me gustaba como quedaba en este no me encanta tampoco como queda pero se ve mejor que con el otro el otro lo modifique no me gustó y me rendí y lo dejé ahí tirado el reloj con ese brazalete feo y no quería mostrarlo en el vídeo porque no me gustaba como se veía y le compré este otro jubilee que no se ve mal se ve bastante bien y hace bastante juego la estética del reloj de hecho pareciese un rolex el dorado de la caja y el brazalete no son exactamente el mismo me encanta como se ve se ve muy genial el reloj creo que por el precio que pagué se ve bastante bien pagué por el reloj pagué por el brazalete y siento que se ve como un reloj mucho más caro por lo que pagué estoy bastante contento con el resultado finalmente mostrarles cómo se ve el reloj en mi muñeca se ve como un clásico 6.5 se ve bastante bien el tamaño es el perfecto creo que son 37 milímetros se ve bastante vintage tiene como sin querer queriendo esa estética de rolex así que espero que les haya gustado este vídeo me costó bastante tiempo terminarlo espero que lo aprecien le dejen su buen like y eso chau chau